y vamos con más. Miembros del sindicato de trabajadores de ANDA bloquearon el paso vehicular sobre la cuarta calle poniente y 17 avenida sur en San Salvador. La medida es en rechazo a la conformación del ente rector del agua acordado por los diputados que integran la comisión del medio ambiente. Jennifer Fueblo está con nosotros y nos tiene más detalles al respecto. Buenas tardes Jennifer. ¿Qué tal? Buenas tardes compañeras ya como ustedes lo adelantaban bueno desde muy temprano los trabajadores de este sindicato se concentraron por supuesto para rechazar esta medida porque ellos consideran que se estaría privatizando el agua y que por supuesto esto viene a beneficiar a algunos empresarios. Escuchemos lo que pasó. Veamos. Con pancartas y lazo los trabajadores cerraron la calle. Este es un anuncio a partir de este día iniciamos las actividades y vamos a reciar más. Ellos no están de acuerdo con la conformación de la junta directiva del ente rector del agua acordada en la comisión del medio ambiente. que han hecho un maquillaje como hicieron la vez pasada. Ahora no creemos nosotros ya no van a dar los ator con el dedo. Hacemos el llamado que se retome la ley general de agua presentada por el movimiento social y sindical, el foro del agua, donde esto ha sido considerado. Temen que esa decisión lleve a privatizar el vital líquido y favorecer a los empresarios. rechazamos contundentemente esta privatización que ellos quieren camuflajear de otro tipo, con otras instituciones. Que deberían de ser un poco más conscientes de ellos viendo la necesidad de la población de que la mayoría casi no tiene el alcance para tener este recurso hídrico que es fuente de vida para todos. Dicen que no tienen otra opción y llaman a la población a concentrarse frente a la asamblea este miércoles como medida de presión. Estaremos en acción, de tal manera que los diputados de derecha repiensen que van a afectar a todo el pueblo salvadoreño. Sin duda alguna, ante esta medida, por supuesto, los más afectados siempre vienen siendo los automovilistas y para mañana ellos también planean otro tipo de acciones, por supuesto, en rechazo a esta decisión en la Comisión del Medio Ambiente. Jennifer, un tema que nos afecta a todos por los grandes congestionamientos dentro de las calles, pero ¿a qué hora se tiene más o menos propuesta la marcha el día de mañana? Bueno, ellos planean mañana reunirse a las seis de la mañana, están esperando que más o menos la marcha salga tipo ocho de la mañana hacia la asamblea legislativa, por supuesto, ellos dijeron de que no van a quedarse con los brazos cruzados y que van a estar siempre en contra de la privatización del agua. ¿Y de seis hasta qué horas más o menos se calcula, Jennifer? ¿No han dicho? A las seis de la mañana se van a concentrar. Ajá. Y a las ocho van a salir a marchar y estaríamos hablando que mañana hay plenaria también. Exacto, entonces va a afectar bastante tarde. Hay que poner mucha atención a eso. Hay que salir más temprano. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Jennifer. Buenas tardes.